¿Cómo abordamos el problema de sustancias que hoy día están declaradas en una línea de persecución criminal? Que a nosotros nos parece que debe abrirse un debate. Hoy día enfrentamos una situación bien particular. Hace unos días atrás falleció Rodrigo Cepeda, un muchacho de 30 años que recibía o podía haber recibido el empleo de un remedio medicamento que se llama Vitec, que se ocupa en otros países del mundo para, entiendo, aliviar el dolor, para un tratamiento y que tiene un componente de cannabis. La demora en la decisión de considerarla para el uso generó graves perjuicios, dolores a la familia. Nosotros estamos en un camino de discusión pública de este tema. Por eso hoy día me acompañan quienes probablemente tienen mucho más condiciones para hablar de este tema. Yo solo quiero acompañarlos y decir que vamos a impulsar y siempre debatir sobre este tema para que lograr que en nuestro país resolvamos las cosas correctamente y no a través de solo la legislación criminal y penal, que eso no le hace bien a nuestra sociedad. No sé quién va a hacer uso de la palabra. Estamos en una situación de transformaciones profundas. Estamos abriendo, cambiando paradigmas y lo que a propósito de esta situación, de esta medicina que se está tratando de integrar a la Senado Terapéutico Nacional, resulta relevante. No es menor que el Instituto de Salud Pública, trascendiendo todos los prejuicios que existen al respecto, en consideración a todos los antecedentes a la evidencia científica internacional, al análisis del caso clínico y al análisis jurídico también, haya tomado la decisión de autorizar la internación de este medicamento. En nuestro entender se requirió coraje para que el ISP haya podido dar un paso a esta naturaleza y consideramos que a pesar de que la autorización es solamente para un paciente que lamentablemente no alcanzó a beneficiarse de esta decisión, significa que en Chile el uso terapéutico del medicamento en base a cannabis y de la cannabis está aceptado, está integrado a la Senado Terapéutico y eso nos parece a nosotros un tremendo logro, un tremendo cambio, que esperamos que el sacrificio de Rodrigo y de su familia vayan efectivamente en beneficio de muchos otros que están esperando y que están pagando otros costos. Afortunadamente también se puede decir no con tanta certeza como tenemos en el caso de Rodrigo donde tenemos la autorización acá, que es el propósito de este encuentro, desclasificar este documento y ponerlo en mano de la opinión pública para que la opinión pública comprenda que este hecho ya aconteció en Chile junto con otros y dice la resolución en su síntesis, autoriza hacia la clínica Las Condes ubicada en Santiago de Chile, en la región metropolitana, para importar y hacer uso médico del producto psicotrópico Sativex en cuya formulación contiene quetra hidrocanaminol derivado del género cannabis. Esto es lo que nosotros queríamos compartir, nos parece relevante, nos parece que es el fruto de un esfuerzo que se viene desarrollando con el apoyo de parlamentarios como el senador, apoyos institucionales como el Colegio Médico y otras manifestaciones de la ciudadanía que están permitiendo disfrutar de estos resultados en este minuto. Nos acompaña Sergio Sánchez del Colegio Médico quien puede avalar científicamente lo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias al senador Gómez, a Milton Flores. Para el Colegio Médico lo que resulta más llamativo de la situación es que teniéndose antecedentes de la utilidad medicinal del cannabis desde hace tanto tiempo, esta sea la primera vez que se reconoce oficialmente a través del Ministerio de Salud su relevancia y lo que llama la atención es que se tenga que estar regulando caso a caso. Lo que a nosotros nos interesa es que haya una regulación para toda la ciudadanía puesto que es un derecho humano fundamental de las personas el tener acceso a la mejor salud disponible y Sativex, así como otros fármacos derivados de la cannabis, son necesarios en algunos cuadros, eso está demostrado científicamente, están incluidos en legislaciones de diversos países como España, como Suiza, Holanda, hay 20 estados de la Unión Americana que lo utilizan. Entonces es tiempo y es momento de que en Chile se tome este debate en serio y esto es lo que el Colegio Médico está solicitando, que se propice este debate y que se propice una regulación a escala nacional y no solamente caso a caso. Se abrió una carta abierta a la Comunidad Nacional, a su autoridad, representada por el Presidente de la República, a quien se le va a solicitar que proceda a normalizar, a ofrecer esta posibilidad a todos, a todos y que ojalá saque de la lista 1 ahora ya, porque ya de ellos ya fue retirada, que lo haga oficialmente de manera transparente para todos. Esta carta, aparte de los que estamos acá, el Senador, Sergio Sánchez, ha sido firmada ya por el Senador Fulvio Rossi, el Diputado Marcelo Chilin, por Alfredo Sfeir, por Marco Enrique Gominami, por Carol Cariola, Red Liberal, Davor Mimisa, Vlado Mirosevic, Partido Liberal, el Partido Humanista, Rodrigo Navalón, Secretario General de la Revolución Nacional de Bio Bio, Claudio Venegas, de la revista Cáñamo, Jaime Parada, Concejal de Providencia, Ana María Gasmuri, Movimiento, la organización No Más Pesos por Plantar. Y esto está corriendo y la intención es presentarlo cuando se reúne el número de firmas suficiente ante el Presidente de la República. Muy bien. Obviamente hay un derecho a petición que está garantizado en este país y eso es lo que queremos hacer. Yo los acompaño en este proceso, creo que es importante este debate, es importante que podamos en Chile, siendo una sociedad bastante conservadora, abrir espacios de discusión. Se ha hecho en otros campos y creemos que este es uno de ellos importante. Así que, alguna consulta esperamos y si no, muchas gracias por acompañarnos. ¿Una pregunta? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.